Chilenas de Guajajara Te corre el humo Párala para arriba así Chao amigos Hola amigos, ahora vamos a presentar en este video A la suscriptora que los visita de México Se me olvida el nombre, ¿cómo se llama? Aurelia Aurelia Martínez, ¿verdad? Avendaño La señora Aurelia Avendaño Que los visita desde México Y estamos muy contentos Aquí la presentamos ¿Qué dice usted a la cámara, a los amigos? Pues yo estoy muy contenta Porque me hizo una invitación Mamá Chao Yo vengo desde Chalcatongo De Hidalgo, Oaxaca Para conocer realmente a dónde vive Mamá Chao Y conocer lo que ella hace Dónde vive Qué es lo que ella Está haciendo Ayudando a la gente Y me gustó su trabajo Y ahora me voy a ir Con gusto Porque ya vine a conocerla Y yo la espero en Chalcatongo Para que me visite ella a mí Mamá Chao Gracias Gracias Muy amable Y bueno, estamos felices ¿Verdad? En esta noche Como pueden ver Van a mirar en este video Suscriptores Amigas Y amigos Que van a ver este video Van a estar mirando Pues que estamos de noche En esta carne asada Recibiendo La primer suscriptora En el canal Estamos felices Y bienvenida a nuestro canal Este Y luego vamos a ir a visitarla Porque ella quiere Que la visitemos en México Y bueno Este Este video Para eso se trata ¿Verdad? Para Para que miren ustedes Aquí el movimiento Que tienen Los chalos amigos Don Guti ¿Qué pasó? Que usted me prometió Que me iba a preparar Un pescado zarandeado Y resulta que ahora Me va a dar ¿Viste? ¿Cuándo vamos a comer El pescado zarandeado? ¿Qué pasó Don Guti Con el pescado zarandeado? ¿Qué pasó Don Guti? Déjenme darles la explicación Este Yo este Si pensé en eso ¿Verdad? De que Como le prometí Y no se lo vamos A quedar debiendo Lo vamos a ir a comer A México Andele pues Allá Bueno Gracias Y Y reemplazamos El pescado zarandeado Por la Por la carnita esta De Por la carne asada De chivos O de Pues voy a tener Ese placer De De Que usted Acepte mi invitación Y Llega usted a México Y de ahí nos vamos A Chalcatongo ¿Qué le parece? Me parece muy buena idea Nos va a quedar Va a ser una buena experiencia Este video De que Estamos aprendiendo Hasta Mixteco Mixteco Otra lengua Diferente a la de nosotros ¿Es dialecto? Sí Es dialecto Sí Es dialecto De Oaxaca ¿Verdad? ¿Cómo se dice? Estoy muy contenta De estar con ustedes Aquí reunidos En su casa ¿Cómo? Cocina No Detoxic No De No 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 Ni No Estoy muy contenta de estar en la casa de papá Guti De don Guti De don Guti no se puede hacer nada no se puede hacer nada no se puede hacer nada ahora vamos a ver con el dialecto de Oaxaca, México es mixteco mixteco es un gusto escuchar esta se me quema la carne se me quema la carne se me quema la carne ahora no le interpreto ahora si no podemos se me quema la carne se me quema la carne ya le partió la madre a la vaca por estar en el mixteco el mixteco la quemó el hombre ya les había dicho a suscriptores que iba mejorando los videos y ya empeoró porque se me quema la carne se me quema la carne no don Guti ese si quedo peor que el pescado el bistel zarandeado el bistel zarandeado usted quería pescado zarandeado no le van a dar carne zarandeado carne quemada carne quemada lo van a dar pero no lo va a hacer daño no va a quedar convidada no yo ni calles carne quemada me va a dar para comer ya ven que si sabe que a ella no le gusta hablar no no yo no lo sé hablar pero entiendo es que mi abuelita en paz descanse ya no hablaba nada de español y siempre ella nos hablaba como dame agua pero ya no lo va a hacer daño así quemadita ya no lo hagas una cosa yo tuve que venir con ella para traducir la verdad carnes carnes yo quisiera aprender como hablas vos si aqui esta la carne para comer la tortilla tu ya sabes para comer tortilla como se dice alcánzame la tortilla la tortilla es rita bueno vamos a poner las ritas como te enseñe como hablar a tu suegra ya son malas palabras nooo quiero estar si quieres comer quiero estar tragando que tal que tal va a ser dificil que aprendan que aprendan el viernes porque quiero estar a usar nuestros instrumentos para los pitos que tenemos las trompetas y las trompetas verdes que tenía Don Gurtis pues si quien es el que va a cantar pues quien va a cantar el bro va a cantar el bro por eso le dije que mejor la tambora pero dijimos que íbamos a tocar y ella iba a bailar ah que ustedes van a tocar y yo voy a bailar con mi yerno instrumentos de música este es el tuyo este es el tuyo ese que tiene este es el mio es parado no tu no tocas porque tu vas a bailar conmigo este es el tuyo tu vas a ser mi pareja espereme que se lo está revisando su trompeta si es es clarinete o es este tuba nuestros instrumentos de esta noche verdad aquí el amigo va a empezar la vacación jajaja jajaja cual va a cantar amigo vamos a cantar la del toro no jajaja la del toro la del borreno la del paso del gigante jajaja eso la del paso del gigante jajaja bueno ella era el maestro que teniamos ya se le perdió oh chingo bel amigos comenten en este video si les gustó nuestros instrumentos de música que traemos y quien nos suene mejor ahí comentan en el video si mamá chao o Gutti chao o aquí el pro a ver que tal quien la toca mejor verdad esta es la banda la banda que contrató la mamá chao esta es la banda nueva si ay el Gutti ni la puede agarrar ni para abajo le dio ya perdió su hermanita al don Gutti el ojo se le van a salir ya por último si Gutti no la tire para abajo es para arriba como es el maestro de ceremonia jajaja 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 ahí está como que un moscarrón suena jajaja jajaja que onda como un moscarrón suena el pro jajaja 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 bueno cuñado no es que no podemos parar aquí de regalo vamos a estar juntos jajaja pero el cuñado va a ser como esta marquita que no me llegan a tocar la guitarra y están sincronizando allá con la música no? no pero la de mi amiga está aquí mire jajaja 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 usted iba a bailar la chilena jajaja yo voy a bailar estilo de indio león vaya fuera estas son las chilenas de guajara jajaja 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 jajajaja jajaja 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 pues le voy a dar una cangrina jajaja se le paro mucho y se le quebró chau chau amigo jajaja no, cambiele es que sus trompetitas estan muy chiquitos jajaja hay otra nueva aquí esta aquí esta don Buki están afinando las herpes las herpes ponte a ver quien soplama vaya que la tiene que templar mas Bueno Parece que ahí va al barco Estuvo bien la orquesta Esta es la orquesta Esta es la orquesta La orquesta San Sin Aire ¿Cómo quedó? ¿Le gustó la banda? Pues que no hasta baile Oh si verdad que le gustó demasiado Que tuvimos la bailarina La bailarina, las tres bailarinas La única bailarina Y me estaba rete y rete allá en la milpa A ver si es verdad me dijo que son chicharitos Ahí va el tren No, va el barco El barco El barco Ya va el barco Y ya van por los pescados Y ya van en el yate Eso querían ustedes, ¿verdad? Ya van en el yate para traer los pescados Otra Otra Me están pidiendo otra canción Pues ahí vamos Nosotros complacemos a estos amigos Te vas a flotar Para traer los pescados Para traer los pescados Para traer los pescados Y ja, y ja Y ja Si te sacas en el cupón Y ja Y ja Y ja ¿ya aquí está Children? Se rompió Vamos a mandar saluditos para los suscriptores que los están mirando las nuevas suscriptoras que se han suscrito a nuestro canal agradecemos el apoyo por la vista de los videos que los están dando tenemos personas nuevas ahorita que han dejado comentarios en los videos mandamos un saludo hasta las minas Chalatenango, las minas en las minas Chalatenango tenemos unos suscriptores tengo ahorita en memoria los nombres de algunos que una señora se llama Blanca Orellana y muchas saluditos para ellos saluditos amiga gracias por el apoyo y este José a las alas saluditos y este se me olvidan los otros pero para las minas muchos saludes si nos miran en este video también para Chalatenango en el propio Chalatenango tenemos suscriptores para ojos para ojos de agua este todos los suscriptores de ahí mis primos ahí este Carlos Darwin muchos saludos ahí su esposa que nos van a ver este muchos saluditos ahí para ellos y para su niña este hay muchos otros suscriptores ahí pero ya ya se me no tengo los nombres ahorita pero a todos muchos estamos agradeciendo los el apoyo que nos dan gracias amigo este para Carrizal también para Carrizal si Rosy Lara bueno los nombres no los tengo en estos momentos mi esposo es el que sabe más de los nombres de los suscriptores del Carrizal un saludito este suscriptores y suscriptoras que tenemos del Carrizal ustedes están mirando los videos han dejado los comentarios de donde son y gracias por este apoyo agradecemos verdad por estar apoyando este canal y y siempre este activen esa campanita para que reciban las nuevas notificaciones de los nuevos videos que vamos a estar subiendo y este y siempre compartan ahí con su familia los videos y vamos a agradecer el apoyo gracias amigos muchos saluditos de los chau amigos y algo más especial que tenga para si también saluditos de ahí para en el pueblo de la laguna tenemos otros suscriptores y les mandamos muchos saluditos a ellos y un saludo especial también para el youtubero salvadoreño el pata de chucho que nos va a ver muchas saludos para ellos saluditos y también muchas saludos ahí para toda la plaga del 4K el saludor 4K muchos saludos agradecidos por el apoyo que nos están dando saluditos a todos ahí en general gracias a todos gracias 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 gracias